Uhhh, ganamos Que carajo Hoy es navidad Hoy es navidad Que paja, hoy tengo ganas de estar acostado En vez de levantarme a hacer algo Fuah Dios ¿Qué? ¿Y esto qué es? ¿Qué advertencia? ¿A ver de qué? Hola Nico, ¿qué haces? Somos campeones Lo gané la Copa del Mundo Y vos estás en la cama mirándome Levantate y busca algo para hacer Y busca algo para hacer Mira Yo no voy a permitir que en argentino No disfrute esta época No seas pelotudo, tienes que levantarte Tienes 7000 seguidores No se lo por eso, mira este chabón Quiero hablar como Ese Messi está re duro Mira a quién chabón me va a hablar Hola guapísimo Uhhh, mirá En un nuevo vídeo para decirte que tienes que levantarte Dese la pendejo Espero te hagas una linda época de navidad No sé si me voy a levantar Fin del espacio publicitario Nicolai levántate de la cama pendejo de mierda Oh bueno si me levanto, perdón Me levanto, perdón Bien Ahora que me levanté Debería de bañarme Si, debería de bañarme Pero como era esto Como tenía que hacer para bañarme Ay, a ver A mi me enseñaron Como era para bañarse Como era, como era Ah si, si, si Hay que prender la canilla Bien, ahora el agua Me tiene que llegar al cuerpo El agua, el agua, el agua, el cuerpo Esa canilla no es, es la otra Ah, gracias, Diosito Capó Bien, por suerte Diosito me dijo que esta canilla no, sino que es la otra Yo no soy Dios Ah, no sos Dios Entonces que sos Mirá acá a tu izquierda ¿Eh? Dibúscase Soy tu hermano perdido Me dejaron acá encerrado Pero bueno Dale bañate Tienes que meterte acá Y te tienes que bañar Yo igual ahora desaparezco Mira, que les vea Así Que mierda O eso Dios Cada día más esquizofrénico Ok, ok Me tengo que bañar Me tengo que bañar Me tengo que sacar Me tengo que sacar la ropa No me miren que me da graveta Perfecto Ya termine de bañarme Bueno, ahora si Me despené todo Pero bueno Ahora A terminar de secarme Y Me voy al comedor Ya que tanto voy a que me levanten Ahora me levanté Ya me bañé Y ahora me voy a cambiar Una hora después Voy a poner algo para ver en la tele Para levantar un poco el ánimo Si, si Y ahora están El del experimentation En el canal Netflix Querido pueblo argentino Lamento traer malas noticias Pero interrumpimos toda La transmisión es notificar lo siguiente. Primero que nada pido calma y que no se alarmen, pero estamos siendo invadidos por objetos no identificados. No tengo palabras para describir lo que está pasando en este momento. Realmente todo esto está siendo muy improvisado y no sé qué es lo que va a suceder. Todos los países nos estamos uniendo para una misma causa y todos los presidentes del mundo están hablando con su país para que no acunda al pánico y mantengan la calma. No sabemos si nos van a atacar o qué, pero estamos a la expectativa igual que ustedes. Ya me están informando que el país se acaba de ir a la mierda. Acá tienen las primeras imágenes de cómo la gente se está volviendo loca. La verdad no creí que llegaríamos a esto, pero es una pena porque todo el mundo ya se está volviendo loco y está viendo saqueos por todos lados. Así que creo que no me queda más nada coincido. Así que nada, público argentino, ciudadanos del pueblo, les voy a pedir que tengan cuidado. Disfruten de estas épocas navideñas con su familia porque creo que es la última y realmente cuídense. Espero que podamos salir adelante de esta guerra, de esto y qué lástima que haya sido para fin de año, después de haber ganado la Copa Mundial. Así que realmente espero que todos se cuiden y les deseo unas buenas navidades y disfruten sus últimos momentos con su familia. Cristina mató a Nisman. No puede ser, no puede ser, Cristina mató a Nisman. No, para de sonar a lo importante que te lo tiene que ser. Uy, te lo escuché la puerta. Niko, ¿viste eso? Viste eso? Vos viste, vos sos mi mejor amigo. Viste de esas cosas en el cielo. No están invadiendo, Nicolás, ¿qué hacemos? Lo revelamos a todo el mundo, eh. Vos tenemos un tiroteo en la escuela. ¿Viste lo que te di cuando vine? Sí, lo del tiroteo en la escuela. No, lo de la cosa en el cielo. Ah, sí, eso. El tiroteo lo vamos a hacer después. Ah, bueno. Bro, tenemos que ir afuera a salir a ver si encontramos algún alguien, algo, algún hombre, a ver si es verdad lo que dice. Pero tenemos que esperar a nuestros dos amigos, a Yerif y a Ángel. Puede ser. Pero capaz que en una de esas las encontramos afuera, porque como está el mundo un cap, creo, capaz lo podemos encontrar. Sí, más. Sí, Rodrigo, vamos saliendo. Voy, esperto yo. Oh, Dios. Rodrigo, ¿qué estás mirando? Mira al cielo. Sí, te voy a ir. No tengo que ir a la mesa. No tengo que ir a la mesa. Yo creo que era chile. ¿Vamos a casa o mejor? Sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Te voy a ir. Bro, te tengo que contar algo. A ver, por ahí. Tiene una cámara de seguridad que apuntas allá afuera de mi casa. Como re, viola. Sí, sí, mirá. Ahí. Oh, wow, wow, ¿qué fue eso, boludo? No, amigo, ¿viste eso? ¿Viste lo mal que estaba ahí afuera? Sí, boludo, re plasera, boludo. Ay, amigo, mira. No, 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 no. O sea, ¿se olvidaron de nosotros? No, no sé. ¿O qué onda? No sé, amigo, tengo miedo, tengo miedo. Amigo, y Yerif. Y Yerif, y Yerif. Unos minutos más tarde... Vamos fuera para buscar a Yerif. ¿A dónde estará? ¿Y dónde está Yerif? No sé. Yerif, Yerif. Y Yerif, Yerif. Y Yerif. 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 Por favor, boludo. Nico, vos sabés que somos mi mejor amigo y viste lo que hay en el cielo, vamos a hacer un tiroteo. Le siento que alguien ya le dijo esto. Chicos, ¿vieron lo que está pasando, boludo? Sí. Algo raro está pasando, Che. No hay nadie. No hay nadie. Yo miraba vos, Che. No hay nadie. Es increíble boludo porque de la nada del fin del mundo le estamos en navidad Es navidad boludo Y así de la nada está pasando con todas las personas Che se escucha en helicóptero boludo A la verga Viste lo que pasó Si, cayó el robo en un misil Escuta, es todo algo que dice No me luce No me luce Y otra cosa No, la tarjeta de Rodri Voy a tener que revivir Hay que revivir a Rodri Ahí, ahí, tenés un troco Seguro Vos tenés que escribir las cosas que hago yo para revivirlo ¿Estamos hasta acá? Ahí Vamos Dale Más rápido ¡Ahhh! ¡Tengo el carro Rodri! Ahí está ¿El Jerry revivió? Nico, he visto el más allá boludo, todo es horrible Todos nos vamos a morir, he visto a Dios, he visto el diablo He visto todo boludo, la evolución humana es una mierda ¿Está loco? En serio Nico le dijo que nos encontrábamos en la carretera Así que vamos Vamos ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ... Tengo un joya Los muchachos, ya no encontramos manito... Ahora hay que volver a casa, papi No? No me acepto No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que lo voy a tener en cuenta para futuros proyectos, me tienen que decir si quieren o no. No, 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 no. No, 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 no Y con eso nos despedimos. Bye.